Como lo esperábamos con los primeros minutos que ellos iban a presionarnos bien, que iban a intentarnos hacer gol a través de la pelota parada, lo recibimos, después ellos juegan bien a la contra, nos vuelven a hacer un gol a la contra y después el equipo tiene que concentrarse, tiene que jugar bien al fútbol, la verdad que hicimos buenos goles, pero defensivamente estamos sufriendo mucho y yo creo más cuando lo regalamos nosotros los goles, no estamos bien en la parte defensiva, pero bueno, hoy rescatas que se gana, que nos falta un partido más para pasar a la siguiente ronda que es el lunes 31 contra Colorado y ahora bueno, recuperarnos para hacer un mejor partido. Lo importante a fin de cuentas es sumar de a tres, nosotros las actuaciones individuales quedan de lado, lo importante es nosotros lograr ganar la mayor cantidad de partidos, clasificar como primeros del grupo y luego ver quién es nuestro rival y quedar campeón de este torneo. Y yo pues me siento muy contento y muy confiado de estar en este plantel, con este equipo y con el tipo de juego que demostramos. Tenemos el viaje a Colorado y allá prepararemos el partido para afrontarlo de la mejor manera, los estudiaremos bien y buscaremos los tres puntos para ya asegurar el liderato del grupo. Una victoria muy importante, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, se pusieron rápido en ventaja, pero pudimos reaccionar a tiempo y bueno, no estamos llevando la victoria. Gracias a Dios se me está dando los goles, es el trabajo del día a día y también de los excelentes compañeros que tenemos en el plantel, hacen que las cosas sean un poquito más fáciles también. La verdad que nos sorprendió la gente que hubo esta noche, bueno, agradecerles por ese apoyo que es muy importante para nosotros y a seguir de esa manera. Ahora a descansar después de esta victoria, bueno, es paso a paso, partido a partido y bueno, ahora a recuperarnos y pensar para la siguiente final. Sí, sabíamos que era muy importante ganar hoy, ¿no? Para dejar ahí bien encaminada la calificación y venimos con el objetivo de calificar en primero. Entonces el primer paso fue dado, ahora nos quedan unos días para trabajar el próximo partido y mejorar también algo en lo que hoy no fuimos tan buenos, que al final siempre nos cobramos mucho, ¿no? Y nos hicieron tres goles y hay que ajustar estos puntos también para el próximo partido. Pero feliz, contento por la gran victoria del equipo. Estoy contento, hemos trabajado mucho el tema ese de los penales, ¿no? Siempre hemos dicho y tenemos que dejar claro que el enfoque principal es mantener porterías en cero, ¿no? Y este es un plus que tenemos y por supuesto que me quedo contento por poder hacer un gol más y aún más en un torneo internacional, un torneo nuevo y me deja muy contento y feliz.